Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. ¿Qué son los tokens y cómo diferenciarlos de las criptomonedas? Pues hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hoy vamos a hablar de tokens y de criptos, un poquito para que tengamos todos más o menos claro, incluidos nosotros, que es cada uno de ellos. Bien, el término de uso cotidiano en el criptomundo es el término de token, que podemos traducirlo como ficha, en castellano. En este entorno de tecnología de criptoactivos, los tokens tienen unas características definidas. Incluso se suelen confundir, y nosotros lo confundimos con criptomonedas. Ambos vocablos normalmente se usan de forma indistinta, pero no estamos trabajando con precisión. ¿Por qué? Pues porque estas palabras describen, en ambos casos, unidades de valor de una blockchain. Ojo, esa es la razón, porque casi siempre nos estamos refiriendo a activos de valor. Bien, pese a que se ha popularizado el concepto de token, su origen viene del mundo físico. Por ejemplo, se utilizaba para remunerar a los peones por el trabajo dentro de una hacienda. Estos tokens o estas fichas eran monedas que se canjeaban por mercancía y víveres dentro de las tiendas del propio hacendado, del dueño. Y luego fuera no tenían ningún tipo de utilidad. El hacendado les pagaban fichas, ellos consumían el producto dentro de la tienda del hacendado, con lo cual todo quedaba en casa. También se usan los tokens o las fichas de casino, que tienen un valor económico, pero dentro del casino. Fuera del casino no. Aunque a mí me encantaría que me pagasen como fichas de casino, que luego vas al casino y lo cambias por dinero. Así que los tokens en una blockchain funcionan como medios de intercambio, pero pueden tener otras funcionalidades, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, pues criptomonedas es un activo digital que se construye para funcionar como un medio de intercambio, prácticamente exclusivamente. Estos intercambios se realizan a través de transacciones electrónicas usando técnicas de cifrado, como la criptografía, tecnología criptográfica, para asegurar la transacción. Es decir, la criptografía funciona como un mecanismo que permite a las partes transmitir de forma segura información entre sí a través de canales inseguros. Criptográficamente transmitir de forma segura. Este concepto de criptomoneda está vinculado a la creación del Bitcoin, que es el primer hito de un sistema en aplicar un sistema criptográfico sobre una plataforma que en forma de libro contable público registra y valida de forma cronológica todas las transacciones. Esta es una tecnología de contabilidad distribuida. Es la tecnología que conocemos todos como blockchain. Y evidentemente, esta forma de funcionar le da características muy valiosas, que son centralización, descentralización, en diferentes nodos está replicada la información, todos los nodos de la red, de la criptomoneda, e inmutabilidad. No se pueden cambiar los registros. La primera blockchain fue concebida por sus creadores como un sistema de código abierto, lo que propició el surgimiento de diversos proyectos basados en este mismo protocolo, que es el Bitcoin. Muchos desarrolladores crearon sus propias plataformas a partir de la estructura madre propuesta por el Bitcoin. Y luego, evidentemente, descubrieron nuevos usos diferentes en la creación del dinero, lo que les permitió generar una probabilidad de criptomonedas o altcoins. Y de ahí salen también los tokens con funcionalidades. O sea, el primer criptoactivo lo tenemos con Bitcoin, que ya tiene aproximadamente 10 años, y a partir de ahí tenemos las altcoins. ¿Qué son las altcoins? Son monedas alternativas. Son criptomonedas diferentes del Bitcoin, que han creado una alternativa al protocolo original. En la Wikipedia se dice que las altcoins se originó como una forma de llamar aquellas criptomonedas que han copiado el código fuente de open source de Bitcoin. Tenemos dos altipos de altcoins. Las que se constituyen como una bifurcación del Bitcoin usando el protocolo original e incluyendo ciertas variantes en su código. Por ejemplo, tenemos Litecoin, Dogecoin, Namecoin, Auracoin. Esas son las criptomonedas. Y luego tenemos los que tienen su propia blockchain y han creado una criptomoneda nativa. Y además también utilizan un algoritmo de minería diferente al del Bitcoin. Tenemos Ethereum, Omnitrader, Next, Waves, Contraparte, etc. Normalmente, una de las atribuciones fundamentales que diferencia a Bitcoin y a la altcoin de otros criptoactivos es que funcionan en cadenas de bloques independientes que se registran las transacciones con su propia moneda. Fijaos, Bitcoin y la altcoin, pero son todas criptomonedas creadas como unidades de valor. Luego tenemos los tokens. Los tokens como unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a los usuarios para interactuar con sus productos al tiempo que facilita la distribución y el reparto de beneficios entre sus accionistas. O sea que es algo más que una criptomoneda. Es una unidad de valor. Lo tenemos aquí. Normalmente lo emiten startups, fintechs o relacionadas con la blockchain. Para lo que pueden representar un activo o tener una utilidad en particular. Se asemeja con las criptomonedas en que su valor es aceptado por una comunidad y en que existe una blockchain. Pero lo importante es que tiene más usos que un solo medio de pago. Importante. No solamente es medio de pago, sino que vale para más cosas. Ya que puede representar cualquier activo fungible y negociable. Los tokens se crean sobre el protocolo de una criptomoneda asistente en una blockchain. Típicamente Ethereum. En este sentido, el surgimiento de la tecnología de contratos inteligentes creadas por los desarrolladores de Ethereum ha propiciado que en la actualidad muchos proyectos se hayan elegido esta red para fundar sus tokens. La mayor parte de los tokens se distribuyen a través de una oferta inicial de moneda. Moneda, tenemos muchas. Se trata de una modalidad de financiamiento colectivo, crossfunding, donde los emprendimientos captan dinero fiat o criptomonedas para el desarrollo de su parte de plan de los inversores interesados, quienes a cambio reciben tokens que tendrán una utilidad o un valor dentro del proyecto. La Bitcoin Wiki distingue dos tipos de tokens importantes. Los tokens de seguridad y los tokens de utilidad. Tienen funciones. Token de utilidad. Estos tokens de utilidad permiten a sus dueños acceder a diferentes servicios que ofrece la plataforma basada en la blockchain. Se usan para dinamizar la microeconomía de un sistema blockchain, facilitando así el financiamiento de proyectos. Por ejemplo, el token BAT, que es Basic Attention Token, en cual es utilizado por la plataforma Brave y está basada en la blockchain de Ethereum, bajo un protocolo estándar que es el ERC-20. El token Brave es un token ERC-20. Token de seguridad. Son un tipo de tokens que da a su propietario el derecho de reclamar intereses de inversión. Puede ser derecho a participar en una entidad legal para aportar capital o tener ganancias, ser acreedor, etc. Y luego también tenemos tokens de recompensa, tokens respaldados por valores. Tenemos bastantes opciones. Fijaos como al final el token es una unidad de valor pero tiene más utilidades. A mí cual me gusta el token de utilidad que se utiliza dentro de un sistema. Claramente tokens de utilidad son todos los juegos de la Play que tienen muchos de ellos tokens de utilidad dentro. No lo llaman así, pero son parecidos. Los tokens de recompensa que recibes por hacer trabajo, recibes. Está perfecto. Tenemos token respaldado por valores. Tokenizar cosas. Tokenizar, por ejemplo, petróleo. Que era un poco el tema del petro. Tocalizar una empresa. Cosas así de ese estilo. Eso está muy bien, ¿vale? En resumen, los tokens son un elemento fundamental dentro del criptomundo. Aunque es un concepto que proviene del mundo físico, en el entorno digital ha tomado especial dinamismo. Las criptomonedas y los tokens tienen semejanzas en cuanto a que ambos son una unidad de valor aceptadas por una comunidad y asisten en una blockchain. La principal diferencia entre estos criptoactivos es que las criptomonedas funcionan en una cadena de bloques propia e independientemente. Que los tokens son creados sobre una blockchain existentes. Además, no son minables. Importante también, ¿vale? Un token tiene muchos más usos que solo un medio de pago. Ya que puede representar utilidad, seguridad, recompensa y toda una clase de bienes fungibles y negociables. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, nosotros decimos, al final, muy pocas cosas. Pero lo importante es que hay que ser preciso en la utilización del lenguaje, punto uno. Todos los conceptos tienen su hueco dentro de la blockchain y concepto token y criptomonedas tienen su hueco. Criptomoneda antes, token, una evolución que tiene el valor y utilidad después. Recompensa, seguridad, directamente utilidad, representación de activos fungibles, virtualización de activos. Fijaos que, al final, ¿qué sería ahí lo interesante? En lugar de transmitir una casa, transmitimos el token que representa esa casa. Mucho más sencillo que de transmitir. ¿Vale? Entonces, la representación de valor, la virtualización del valor sería el token. En fin, muy poquito a poquito vamos mejorando y vamos añadiendo conceptos a la blockchain. Un abrazo y hasta siempre.